Hey, ¿qué tal? Espero que estén bien. Me imagino que habrán notado mi inactividad por... un tiempo. Pero se debe a que he estado algo ocupado últimamente, además de que tuve un problemita con mi Wii, pero no se preocupen, eso ya se está arreglando, y aprovechando que ahora ya cuento con una PC, les mostraré una versión de Dolphin que pueda correr en tu PC de gama cartón, todo gracias al grande de OptiJuegos, el cual hizo una versión optimizada para computadoras de bajos recursos, pero bueno, sin más que decir, empecemos. Para poder hacer esto solo necesitamos, una computadora. Obviamente debe contar con acceso a internet. Bien, lo primero que deben hacer es ir al link que les dejaré en el comentario fijado. Este los llevará a la página oficial de OptiProject. Ya estando aquí, iremos al apartado de emuladores, luego seleccionen donde dice Dolphin, y luego a descargar. Ya aquí solo le darán al botón azul. Y esperan a que se descargue. Una vez descargado, irán a su explorador de archivos, y buscarán el archivo llamado Dolphin. Le dan clic derecho y luego a extraer aquí, y esperan a que se descomprima. Cuando termine el proceso, entrarán a la carpeta. Aquí deben elegir el emulador que se ajuste a su computadora, ya que estará la versión de 32 bits y la de 64 bits, en mi caso, entraré a la de 64 bits. Si les llega a salir esto, no se preocupen, solo den clic en más información, y luego en ejecutar de todas formas. Ahora les enseñaré a meter los juegos al emulador. Para poner los juegos, deben darle doble clic a este texto. Y buscarán la carpeta donde tengan los juegos, aviso que solo funcionan si son archivos .iso o .ua. Y listo, ya pueden jugar a la Wii desde su computadora, incluso pueden conectar un mando para jugar a lo que gusten. Yo me despido por ahora, si te gustó la nueva edición, dale like al video, y suscríbete para para poder llegar a los mil suscriptores, los dejo con este game play, hasta pronto. You get the sweet taste of victory from training man, What? No de chocolate. Get ready to study hard, Matt. Get the glinty. Come on. That's the one I taught you. Dodge. Duck this one. What? That can't be. Keep him up. Get low. Get low. Dodge. Come on. No way. That's the one I taught you. Come on. Dodge. That can't be. Duck this one. Keep him up. Learn your lesson yet? One. Two. Three. Four. Keep it clean. Come on. No way. That can't be. Dodge. Ouch, Matt. Duck this one. Keep him up. What? That can't be. Get low. Dodge. No. This is chocolate-licious. Ha, ha. Come on. Oh, no. Come on. That can't be. Duck this one. Uh, dodge. I'm finally a fully rounder. Keep it clean. Come on. No way. That can't be. Duck this one. Keep him up. Go on. Come on. That's the one I taught you. Get low. Come on, Matt. One. Two. Three. Four. Keep it clean. Keep him up. Keep him up. Duck this one. Huh? Go on. Go on. That's the one I taught you. Come on. Oh, no. Go on. Go on. That can't be. Dodge. Go on. That's the one I taught you. Keep him up. What? That's the one I taught you. Get low. Huh? Go on. That can't be. Get low. Dodge. Go on. That's the one I taught you. Come on. Duck this one. Keep him up. Huh? Come on. Huh? Nice one. I'm proud of you, son. But are you ready for the next lesson? Uh-huh. I'm proud of you, son. 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 I'm proud of you, son.